Hola chicas, ¿cómo están? Acabo de usar este producto en el cabello y me he quedado encantada. Créeme que si yo iba a saber los resultados que iban a tener, me hubiera hecho un video desde el primer momento que me lo apliqué. Usé este Brazilian Botox para el pelo. Me lo acabo de usar. Simplemente primero te tienes que lavar la cabeza con un shampoo que te quite todos los residuos del cabello. Yo encargué este, también es bueno en Amazon. Después que te quitas el producto, te secas el pelo bien, te aplicas tu Botox en el cabello. Después te lo dejas por 30 a 40 minutos. Después te secas bien el pelo con un blower. Cuando estés bien seco, te pasas la plancha. Dice que son como 15 veces. Yo lo voy a pasar nada más una o dos veces porque yo de verdad no sé hacerme nada en el pelo. Uno o dos veces, pero simplemente dice que son de 15 veces cada mechón de pelo. Yo nada más que me lo pasé una a dos veces. Y mira el cabello como me ha quedado. A mí me encantó. Bueno, se los recomiendo. Brazilian Botox. Cuando lo vi en Amazon, tiene tremenda cantidad de buenos reviews. Recuerden, primero tienen que usar un shampoo. Este debe quitar de todos los residuos que tiene tu cabello, suciedad, grasa. Después de usar el Botox en tu cabello, te empapas bien. Yo me enche bastante las puntas. Es fácil. No como que ese pelo. Se los recomiendo. Brazilian Botox. De Amazon. ¡Gracias por ver el video!